A fines del año pasado, Buenos Aires fue sede de la cumbre de líderes del G20 que por segunda vez deliberó en América Latina. La presidencia argentina fijó en esa oportunidad algunas prioridades de agenda. El futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y la perspectiva de género como eje transversal. Pero, como ocurrió otras veces, la coyuntura impuso una preocupación extra, la incipiente guerra comercial declarada por Estados Unidos principalmente a China. La cumbre de Buenos Aires fue escenario de una primer tregua en la disputa para evitar una escalada mayor que afectara la estabilidad global y el G20 privilegio.